72 familias riojanas ya son propietarias. En una gira de trabajo por los llanos, entregamos 72 escrituras para distintos barrios de Catuna, Olta y Chamical. Algo ansiado para la gente del lugar, hace años que esperaban esto, así que bueno, continuando con la política del gobernador de la provincia, en donde tenemos que escriturar y entregar el derecho de propiedad de cada una de las personas, es lo que se pasa en ese plano. Ser propietario es un derecho. Ministerio de Infraestructura. Gobierno del Pueblo de La Rioja.